En el cierre de campaña en Puebla de Zaragoza, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez Ruiz, afirmó que durante su gobierno unirá al país y terminará con el odio y la división que todos los días se promueven desde Palacio Nacional. Además, acompañada por Eduardo Rivera, candidato a gobernador de Puebla, y por Mario Riestra, candidato a la presidencia municipal de Puebla, Galvez Ruiz aseguró que regresará a la vida donde hoy se pasea la muerte, la verdad donde hoy reina la mentira y la libertad donde hoy gobierna el miedo. Vamos a ganar para reunir a las madres con sus hijos, a las víctimas con la justicia, vamos a ganar para cuidar nuestro planeta, pero sobre todo vamos a ganar para inaugurar una nueva era de prosperidad y de grandeza para México. Tengan fe, tengan fe, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Me voy a encargar que tengamos la generación de jóvenes mejor preparados en la historia de México para entrarle de lleno al comercio internacional. Vamos a traer a las mejores empresas a Puebla para que den los mejores empleos bien pagados. Y a los emprendedores, a los que quieran empezar un negocio, van a contar conmigo, van a contar con créditos baratos, con capitales semillas. Conozco Puebla como la palma de mi mano, así es que los más pobres de Puebla van a contar conmigo. En otro cierre de campaña, pero ahora en Chiapas, la candidata a la presidencia de México, Xochitl Galvez, frente a más de 5.000 militantes y simpatizantes, se comprometió a que durante su gobierno garantizará los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del país.